Una tarde más hoy, jueves 7 de marzo, a punto ya de terminar la semana, hoy es jueves, viernes chicos. Los preparamos para el primer fin de semana luego del inicio de las clases, la gente está muy media estresada, alterada de vuelta, obviamente un calor espantoso, las clases, los útiles, el uniforme, la lonchera, Dios mío, va a reventarte la cabeza, sí, pero tranquila que en la tardecita tu mejor compra es una muy buena opción para que la pases bastante bien. En la voz enorme, espectacular y la única, Abreo. Buenas tardes, fiero súper contenta de encontrarme aquí una vez más en el mejor programa de la televisión Verona, tu mejor compra, por supuesto, y súper emocionada por saber qué es lo que va a pasar el día de hoy en la competencia. Exacto, nuevamente presentamos a nuestras tres parejas. Ellas son las Flores, Laura y Jenny, seguidas de las Virgo, Jessica y Dara, y por último, pero no menos importante, las Chiquiñones, Blanca y Jenny. Muy bien, y la música DJ Robinson. Muy bien, con el primer juego de la tarde y tenemos una invitada de lujo. ¿Cómo se llama el primer juego? Descúbreme 2.0. Yo a ella siempre le he dicho en diminutivo porque me encanta, pero ahora que ya está casada, pues ya no se le puede decir ita ya. Ahora ella es Estrella Torres. Estrella Torres, cantante, solista y empresaria. Verona, que nos presenta su nueva canción y te vas. Qué lindo, pero te puedo seguir siguiendo Estrellita. Estrellita. Por supuesto. Estrellita, pues yo te he conocido chiquitita, Estrellita, obviamente, y ahora... Aún me mantengo chiquita, así que... Sí, obviamente, pero estamos hablando de la edad, estamos hablando de la edad. ¿Cómo estás, Estrella? ¿Bien? Súper contenta, la verdad. Tengo este año un proyecto súper importante. Voy a grabar un álbum de 10 canciones. ¿En serio? Claro, por supuesto, sí que queremos representar la cumbia perona a otros países, así que... Qué bonito, te felicito, qué bonito, qué bueno. ¿Y qué tal el tema personal, la vida de casada? ¿Cómo se está portando? Avísame si no van a agomearlo. ¿Está portando bien? Feliz, la verdad. Qué bueno. Es una nueva etapa para mí, ya llevo seis meses de casada. Qué lindo. Sí, justamente, ya estamos cumpliendo seis meses y la verdad, increíble. ¿Y para cuándo ya? No, todavía, todavía. Todavía, todavía. Estamos esperando, estamos planificando todo bien. Planificando que no es practicando, o sí. También, bueno, nunca sabes, muy bien. Perfecto, mi querida estrellita, tú el día de hoy nos vas a ayudar a jugar un charada de alguna vez. Sí, de todas maneras. ¿Sobria? No, 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 no. Ah, nunca, nunca, muy bien. A charada se juega siempre jugando con sus traguitos más. Pero bueno, el día de hoy nos vas a ayudar con nuestras parejas, así que mucha suerte. Va a venir el señor Iturri, no te va a enseñar, ya sabes, las palabritas. Y simplemente hay que hacer la mímica para que ellas puedan evitar la mayor cantidad de palabras. ¿Con qué equipo comenzamos? ¿En orden? Comenzamos con las flores. Perfecto, comenzamos con las flores. Mucha suerte, mi querida estrella. Vamos a ver qué tal te va. Y a la cuenta de tres. Dos. Uno. Comenzamos. Primera palabra. Televisor. Pelota. Delfín. Delfín. Arcoini. Reloj. Reloj, reloj. Bien. Relado, relado. Bien. Pelar. Plátano, plátano. Páscara. Caer, resbalar. Siguiente, siguiente. Nadar, Delfín. Caballo, caballo. Tiburón, tiburón. ¿Qué es eso? Pez, pez. Pez, Delfín. Delfín. Vamos, vamos, vamos. Delfín, caballo. Aguja. Pez, tiburón, tiburón. Pez, espada, pez, espada. Pez, clavo. Pez, clavo, Delfín. Caballo. 45 segundos. Pez, clavo, pez, clavo. ¡No! Ay, qué bien. Nadar, pez, gallina, Delfín. ¿Dijo, Delfín? Dijo, sí. Delfín. Dijo, a ver, no, sí. Hace rato he dicho Delfín. Vamos, vamos, vamos. Celular, bolsillo, guardar. Llave, llave. Bien, llave, siguiente. Ver, binoculares. 20 segundos, bien, binoculares. Balabares. 15 segundos. Gorila, gorila, mono, mono. Marcha, desfile. Militar. Desfile, soldado. Soldado, militar, morrido. Marcha, tres, dos, uno. Tiempo. ¿Qué haces? Muy bien, a ver. ¿Cuánto se hizo? Nueve. Nueve, perfecto, muy bien. No está cansado, se agotaba ya. Muy bien. Muy bien, nueve entonces para las flores. Lo han hecho bastante bien. Vamos a ver si las Virgo pueden hacer algo mejor. A ver, mucha suerte. Toma aire, inhala, exhala. Calienta para los conciertos que ya se vienen. Muy bien. Vamos entonces. Tres, dos, uno. Comenzamos. Primera palabra. Saltar. Patinar. Scooter. Skate. Patines. Bien, siguiendo. Tacos. Tacos. Flecha. Taco. Taco de... Tacos de arco. Palo, palo de tango. Taco de palo. Es de taco para... Taco de... Ah, no, arco. Flecha de arco. Flecha. Flecha. Ah, ya, taco de billar. Taco de billar. Bien, taco de billar. Está preocupado ya. Chacho. Animal. Animal. No le digas, puede ser buena gente. Ay, disculpe. Manejar. Asista, manejar. Carro, carro, carro. Carro. Piloto, piloto. Taxista, taxista. 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 Taxi. Taxi. Taxero. Manejar. In drive. In drive. Piloto, piloto. No. Conductor. Lo que se usa para manejar. Choper, choper, choper. Ay, ¿cómo se llama? Por Dios. Timón, timón, timón. 25. Gato. Pescado. Pavo, pavo, pavo. Bien. Comer, batir. Destapar helado. Suquionar, cañita. 9. Helado. Miel, miel, miel. Tado. 4. 3. Fideos, fideos, fideos. Tallarines, tallarines. Tallarines. Bien, tallarines entró la boca. Entró, entró. 4 aciertos. Bien, tallarines. Vamos, vamos. Muy bien. A ver, ¿cuántas hizo 4? 5. 5 aciertos entró tallarines. Mucha suerte y concentrada, chicas. Chicas, tienen que decir las cosas bien porque hace un rato el tema de abeja. Yo no entendía. Meja, te conigas. Meja. Meja, decías tú. Meja. No se entendía, pues. Muy bien, vamos entonces con los chiquiñones. Mucha suerte. Vente por acá, Turrino. A la cuenta de 3. 2. 1. ¡Comenzamos! Girar, dar vuelta. Ula, 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 ula. Bailar. Dar vuelta. Bailar. Huracán, huracán. Corre camino. Bailarina, bailarina. Corre camino. Corre camino. Corre camino. Corre camino. Digo frío, frío. Chompa, hielo. Beber, beber, tomar. Botella. Dar de lactar. Viverón. Viverón, viverón, viverón. Viverón, viverón. Leche, leche, chupón. Vamos, vamos. Tiburón. Delfín. Serpiente. Poca. Cobra. Serpiente. Gusano. Bien, bien. ¿Cuál es la culebra? Fiebre. Bien, fiebre. Siguiente. Barra, barra. Feliz. Saler, anotado. Barra. Gritar. Gritar. Miedo. Emoción, alegría. Pared. No veo. Censor. Fácil, ah. Ahogado. Vamos, vamos. 30 segundos. Fácil. Ay, Dios mío. Hundido. Atrapado. Atrapado. Mimo, mimo. Mimo, mimo. Gritar, ahogado. Asfixiado. Otra. Encerrado. No. Rápido. Encerrado. Aterrado. Encerrado, aterrado. ¿En dónde? Asustado, asustado. Ascensor, ascensor. Ascensor tiene trauma, creo. Tres, nueve. Prisión. Cárcel, cárcel. Cárcel, prisión. Prisión. Cárcel, cárcel. Cuatro, tres. Comisaría. 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 Preso, preso. Preso. Jaula. Qué paciencia que tiene Estrella. Jaula. Jaula. Muy bien. Ay, Dios mío. La han hecho sufrir Estrella, por el amor de Dios. Estaba fácil esa última. ¿Cuántos puntos y no las chiquiñoris? Cinco aciertos. Cinco aciertos. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo queda el puntaje luego de esta competencia? Veamos el puntaje. Las flores, 450 puntos. Las Virgo, 250 puntos. Dos y las chiquiñoris, 250 puntos. Perfecto. ¿Te quedas un ratito más para cantar? Claro que sí. Pero me recupero primero. Exacto. Toma. Y dala, que te dé respiración de boca a boca el esposo, por favor. Que te ayude, que te ayude, que te colabore. Vamos a ver el siguiente juego. ¿Cómo se llama? Escríbelo. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer en este juego? Fácilísimo. El DJ tocará una canción y automáticamente aparecerá la estrofa de la letra con una frase incompleta. Los participantes tendrán que escribir en sus pizarras la palabra o frase que falte de la estrofa. Son 100 puntos por acierto. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. Vamos con la primera canción. Suéltala. Mi ex tenía razón. Tres, dos, uno. Tiempo. No, no, se escribe más. No se escribe más. Arriba de las pizarras, por favor. Cuando me dices mi amor. Pero no tiene... Ay, sí te creo cuando me dices mi amor. Puede ser. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Puede ser. Pero tengo miedo. A ti sí te creo, pero tengo miedo. Mi ex tenía razón. Puede ser. Pero. 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 Uno nunca sabe. Puede ser. No hay pero que valga. A ver. Pero hay un pero. Pero tengo miedo. A ver. Suéltala. Sí, por favor. Lo que no lo siento ya no me la tía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. ¡Ah! ¡Punto! ¡Qué buena! ¡Punto para Chiquiñoris! Borren sus pizarritas, por favor. Muy bien, Chiquiñoris. Siga acumulando puntaje. Vamos con la siguiente canción. A ver, suéltala. A ver. Ya no quiero estar sin ti. No me di cuenta y te perdí. No quiero estar sin ti. No, tan, 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 tan. Pero no es lo mismo. ¡Oh! Tres, dos, uno. Tiempo. Voltee sus pizarras, por favor. Tienen demasiado tiempo. Eso ya no vale, mi querida Laurita linda. Ya no vale eso. Sin ti. Farrear no es lo mismo sin ti. Pero acá dice ya no quiero estar sin ti. Farrear no es lo mismo sin ti. No creo que sea sin ti. ¡Reto! Si tú no estás aquí. Sí. Puede ser. Sin ti no es rack. Sin ti no es rack. Yo no conozco la jerga, pero ¿qué significa rack? Ah, tienes una tela de 65 pulgadas, porque si no tienes rack. ¿Cómo ves Netflix? Ah, y ¿cómo? Claro, pues no. Tienes que ver Netflix. A ver, suéltala. Yo no quiero estar sin ti. Farrear no es lo mismo si no estás aquí. No me di cuenta y te perdí. Ay, si no estás aquí. Estaba muy cerquita. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no hay punto para nadie, pero estaba muy cerca. Más o menos, por ahí estaba. A ver, vamos con la siguiente canción. Atenta, chicas. Suéltala. Una rosa lo sabe. Una rosa lo sabe. Ah, esta es la canta Crisca. A ver, tres, dos, uno. Voltea en sus pizarras, por favor. No te voy a negar, no te voy a pegar. No te voy a negar, sino que faltó borrar mejor, porque está seco. Está seco, pues, faltó. No te voy a negar. No te voy a negar. No te voy a negar. De verdad, faltó, está borradito. Aquí está borradito, ¿ves? Ese es el pasado. ¿Qué tal? Ahí está N, esa es la N, la E. Muchas gracias. Y ahí está su fe. Pensame en psicotécnico, ¿ah? Sí. A ver, no te voy a negar. Ajá. A ver, eres tú nadie más a quien quiero amar y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a negar, pues mi amor es muy grande. Y muy grande. Uy. O Hermano Yaypen, cantada por Cristian Domínguez. Y es de Cristian. Bueno. Ya en las canciones floreaba, imagínate. A ver, suéltala. Eres tú nadie más a quien quiero amar y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande. A engañar. La está cantando Cristian. La verdad. Muy bien. Ya tenía 200 claves para poner la palabra. A ver, vamos a ver, no hay punto para nada. Y vamos con la siguiente. Juegue en su casa también, ah, vamos. Siguiente canción. Camilo y el alfa. Qué moral para ponerse el alfa, ¿no? Oye, ¿cómo te dicen el alfa? Porque se parece alfa. El alfa. Tres, dos, uno, tiempo. Volteé en su pizarra, por favor. Tú eres mi tesoro, dice por acá. Quédate conmigo. Ven, quédate conmigo. Quédate conmigo. Ven conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo. Solo quédate conmigo. Eso de arriba está borrado. Falta, está seco. Mira. Ya, quédate conmigo. Mensaje para Buti. Muy bien. Quédate conmigo, quédate conmigo. Tú eres mi tesoro. Hoy no le han hecho mucho caso, ¿no? No lo necesitan hoy. Lo están usando al pobre Buti. Ah, era para rating nomás. ¡A ver, suéltala! Tú eres mi tesoro, punto. Aunque, valgan verdades, él no pronuncia la S. Tú eres mi tesoro. A ver, mira, suelta la letra. Suelta la canción. ¡Busto! Muy bien. Vamos con la siguiente canción. A ver, suéltala. No me queda más refugio que la fantasía. Espacio, espacio. Por favor, Temón. Está sufriendo, Abril. No sufras, Abril. Tranquila. No. Es una mentira, es una calumnia. A ver, tres, dos, uno. Tiempo. Laura, no puedo valer eso. No lo puedo. Siempre se demoran, chicas. Bueno, chicas, ustedes esperan cuando yo empiece a contar para escribir. No me queda más, dice por acá. No, no me queda más remedio, dice por acá. No lo puepo. No lo puepo. No lo puepo. A ver, vamos a ver, ¿cuál podría ser? Está más completito por acá. Acá dice no me queda más y acá dice no coma, no me queda más remedio. Ustedes son una chica romántica. Sí, obvio. ¿A quién se la dedicas? Ella. No. No sabe ni su nombre. Y cariño le decimos ja, ja, ja. No se me hizo conocerte y te cruzaste mi camino. Ahora, veo y siento un poco de resignación, ¿no? Y como, bueno, no me queda más remedio, o sea, a nada. A ver, ¿qué teníamos en la canción? No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer, no hay punto. Escúchame, lo quiero. Dice, no me queda más refugio que la fantasía. A ti estás escuchando música, ¿no? No me queda más que... Y dice... Hume la música, suéltala. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer, no hay punto. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más refugio que la fantasía. Muy bien, no hay punto para nada. Y vamos con la siguiente canción. A ver, suéltala. Qué buena. Déjeme robarte un beso que me de las arañas. Todos hemos cantado esta canción alguna vez. Todos esos viejos que nos usaban. Sé que sientes mariposas. Na, 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 na. Déjeme robarte un beso que te enamore y que no te vayas. Déjame robarte un beso que me dé la palma Como hay llenado de esos viejos que nos gustan Voy a empezar a contar, ¿ah? Tres, dos, uno, tiempo, levanta en su piso... Yo te alma. ¿Qué hacemos con las flores? ¿Estás abreviando? ¿Estás ahorrando? Yo te alma. Yo te alma. Uy, Jake. Yo querer chita. A la sal. Chita a la sal. Yo también sentí sus alas. ¡Hala, mierda! ¿Qué era? ¿Europeo? ¿Europeo? Falta de sobrante. Yo también sentí sus alas. En la combi, ¿no? Yo también sentí sus alas. Yo por ti sus alas. Por ti sus alas. No sé, soy Yoda. Yoda. Era yo por ti sus alas. Mecla todo. Sé que sientes mariposas. Yo por ti sus alas. Yo sentí sus alas. ¿Ah? Sentí sus alas. Ahí me olvidé. Yo por ti sentí sus alas. Yo también sentí sus alas. Yo te alma. Ahora, yo te alma es como bien poético, ¿no? Yo te alma. Yo te alma. Yo sentí tu alma. ¿Qué? Tiene sentido. Tiene sentido las flores. Muy bien. Yo también, se sintió. Netamente es el metropolitano, ¿no? Ahora en verano. Me abren las ventanitas. Esto es miserable. Y yo por ti sus alas. A ver, ¿cuál es la respuesta? Déjame robarte un beso que me llena hasta el alma. Como un vallenato de esos miedos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. ¡Punto para la Virgo! Yo también sentí sus alas. Es raro, ¿no? Y no tenía nada que ver con eso. Sé que sientes mariposas. Ah, yo también sentí sus alas. Métele baigón, dice. ¿Verdad? A Guti, más bien hay que meterle baigón. A ver, vamos con la siguiente canción. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime que no te olvidaré. Aunque ayer no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no abordo tus ojos. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Tres, dos, uno. Arriba, plumones. Arriba, 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 arriba. No me hacen caso. Arriba, arriba. Arriba. Ya. Que también me amas. Ay, qué lindo. Que no te olvidas. Que tú también siéntelo. Lo mismo que yo era. Tú también siéntelo. Muy bien. Tú también siéntelo. Tú también siéntelo. Faló el love. Tú también siéntelo. Ah, es tú también siéntelo. Siéntelo. Lo separó. También tiene que ver con la del Metropolitano. Tú también siéntelo. Yo también sentí sus alas. ¿Qué es lo que te olvidas? Cuando preguntan por nosotros, dime, na, 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 aunque no esté ahí. Puede ser algo. Dime que también me amas, puede ser. ¿No? A ver, ¿cuál era la respuesta? Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Ay, no hay punto para nadie. ¿Cómo queda acumulada esta competencia? Veamos el puntaje de esta segunda competencia de la tarde. Las flores no acumularon puntos. Las virgos, 100 puntos. Y las chiquiñones, 200 puntos. Muy bien, vamos con las siete competencias. ¿Cómo se llama? Complétalo. Siga viendo tu cara, la cara de la luna. A ver, este juego es muy sencillo, tenés que comentarles el tablero. ¿Cuál es la premisa? La premisa de hoy es extranjeros más queridos del Perú. Perfecto. Vayan pensando porque esto lo veremos después de la pausa. No se muevan, ya venimos. Regresamos. Gracias. Gracias.